El problema de la violencia machista se resuelve con justicia. Las mujeres queremos justicia, no queremos matar hombres. Queremos justicia. Víctor Hugo Cárdenas no le importa el tema, lo que quiere es que aparezca su nombre. Sobre la propuesta, es fascista, es una propuesta fascista. Primero, estaría bien, pero a la vez la violencia genera más violencia y eso que va a causar más muertes, más cosas sin saberse la verdad, cuál es la verdad del caso que puede generar esta violencia. Yo pienso que se generaría más violencia, habría muchas muertes porque la rabia no es para poco. Yo mejor le sugeriría que haga otras cosas, para los hombres que hay otro castigo tal vez. Proveer herramientas para aumentar la violencia, aunque sea en defensa propia, no va a erradicar la violencia. La violencia se la va a erradicar quitando los incentivos que permiten la violencia. Para entender la violencia, nos vemos en el próximo clip. No me gusta. No me gusta. No me gusta.